El sábado por la tarde me llamaron a mí que había habido un aviso de que había habido algún polluelo, que debe ser el que está en el tejado del mercado, entonces había algún desprendimiento de alguna rama. Entonces vinieron aquí los bomberos, desde abajo vieron que podía ser peligroso y entonces se decidió cortar la caña. A día de hoy se han presonado, lo han dicho ahorita, han subido hasta arriba por la escalera, han dicho que no hay ningún tipo de peligro y automáticamente lo vamos a abrir al público. Entonces lo que vamos a hacer a partir de ahora es darle circulación otra vez a la calle para que los bocineros puedan usar sus parquines y sus higienas. ¡Gracias!